Hola compañeros, el día de hoy quiero enseñaros la última actualización que he hecho de la aplicación. En esta he cambiado bastantes cosas, especialmente en la UI, en la interfaz de usuario. La cosa más interesante que he hecho ha sido añadir la posibilidad de configurar las opciones de los bluetooth custom que he ido publicando. Así que vamos a enseñaros un poco cómo va la cosa. Enciendo el patín y me conecto. Una vez que estoy conectado, él ya no necesita darle al botón de infopatín sino lo hace automáticamente y se activa en este caso las opciones de bluetooth custom. Si no tuviera la 0.34 o la 0.73 este botón no se activa. Una vez que se activa me deja meterme aquí en la configuración. La luz está apagada, todo está correcto. Si yo por ejemplo enciendo la luz vemos que el voltaje se cae. En lugar de estar rondando los 5, ya en este caso está rondando los 4. Esto se debe a que mi patinete tiene posiblemente fusible F2 no esté muy bien. Y también porque tengo conectada esta pantalla que tengo aquí y también consume. Por lo que se cae el voltaje. Los kilómetros de la última carga completa eso lo añade en la V7. Lo que hace es que cuando detecta que la carga está al 100% almacena el kilometraje que tiene el patinete en ese momento. Por ejemplo a los 3-4 días queréis ver cuánta carga, cuánto habéis dado con esa carga completa lo podéis ver. Tenemos el modo lento que ya llevo implementando los 3 de la versión 6. En la V7 tenía un problema que se activaba de forma indeseada. Creo que ya lo solucionaba para esta V8. La V8 todavía no la publicaba pero la publicaré en breve en el Github donde siempre las publico. El modo lento funciona colocando un escalado del acelerador. Es decir, que si tenéis el acelerador al 100% para el patinete es como si lo tuvieras al 50%. De tal forma que en lugar de ir a 30 iréis a 15. Como si fuera la mitad. Eso se puede configurar aquí con este con este deslizador. ¿Vale? Quiere decir que si por ejemplo lo colocáis aquí al máximo es como si no hubiera modo lento. O sea, el modo lento no hace nada. Si lo colocáis al mínimo va muy lento. Esto lo puedes configurar según las características de vuestro patín y según la velocidad que queráis que coja cuando está en modo lento. Y finalmente el modo lento lo podéis activar tanto desde la aplicación como desde el patinete de echo a normal presionando el freno. Y se desactiva de echo a normal presionando el acelerador. Otra cosa que añadí en las versiones pasadas es habilitar el acelerador. ¿Qué pasa aquí? Imaginaros que estáis en el centro comercial o haciendo la compra o alguna cosa. Entonces vais arrastrando vuestro patín al lado. Pero, claro, si lo bloqueáis como normalmente se puede hacer desde la aplicación normal, el patinete se queda frenado y no funciona. No dejaría arrastrarlo. Al desactivar el acelerador lo que ocurre es que el patinete está totalmente funcional excepto que al acelerar no hará nada. Otra opción que le veo a esto es por ejemplo utilizarlo cuando hay niños cerca. Si está en tu casa y los niños lo cogen pero no quieres que corran o que hagan algo o que se accidenten, desactivas el acelerador, entonces ellos no podrán acelerar, aunque sí podrán frenar y jugar con el patinete con cuidado. Pero bueno, la idea es evitar acelerar. Eso con la opción de acelerar. Por defecto está habilitado que sería normal, pero si lo deshabilitáis el acelerador no haría nada. ¿Vale? La siguiente opción, Atenuar los dígitos. ¿Vale? Imaginaros que ahora es de día y con la normativa en algunos sitios nos dicen que tenemos que ir de día con la luz encendida. Bien. Al ir con la luz encendida, los dígitos, la luz de la pantalla se disminuye. ¿Qué pasa? Que al ser de día no lo veríamos claramente. Entonces, al activar esta opción de desactivar el atenglado de los dígitos, se coloca al máximo brillo. Hemos notado que ha aumentado el consumo de corriente por lo que se ha bajado el voltaje. ¿Qué otra cosa ha puesto? Ah, bueno. El color de los dígitos. Lo podemos colocar en rojo. O lo podemos colocar en rosa, que sería la suma del blanco y el rojo. Todavía el voltaje caería un poco más. Yo lo suelo tener en rojo. ¿Vale? La corrección de 10 pulgadas. Si tenéis ruedas de 10 pulgadas, si por ejemplo aquí os marca 20 km por hora, al tener ruedas de 10 pulgadas la velocidad verdadera sería 22 km o algo así. Al activar esta corrección, la velocidad correcta se mostrará aquí en los dígitos. Usar freno para cambiar pantalla. Esto es una cosa que me han pedido desde la V7 y es que, como veis, aquí al cambiar con el acelerador podéis cambiar de pantalla. ¿Qué pasa? Que por ejemplo vais circulando, frenáis, y se activa esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces no queréis cambiar de esto. Entonces, si vosotros activáis, desactiváis usar el freno, ya el freno no hace ese efecto de cambiar de pantalla. Solo con el acelerador. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Otra cosa que me han pedido es que, en parado, queréis ver 0 km por hora. En mi caso, prefiero ver el número de la batería, pero bueno, lo he colocado seleccionable. Si no queréis ver la batería, vemos que ya se coloca 0 km por hora. ¿Qué otra cosa he añadido? Entonces, aquí vemos la configuración para la sensibilidad del acelerador y el freno. Si tenemos el acelerador en reposo, nos está dando el sensor del acelerador a 80,8 voltios. Si lo presionamos al máximo, se nos va a 4 voltios y llega al 100%. Si vamos soltando, vemos que en este patinete no hace falta calibración. Con el freno pasa lo mismo. En este caso, por ejemplo, yo tengo la maneta del freno bastante ajustada. Y me gustaría que, cuando vaya, por ejemplo, por esta zona, ya esté frenando al máximo. Entonces, le subo la sensibilidad. Al subir la sensibilidad, hace falta mover menos la maneta para que llegue al 100%. También se puede hacer en el sentido contrario. Si, por ejemplo, sentís que vuestro acelerador es muy sensible, podemos bajar la sensibilidad. Por ejemplo, aquí lo bajamos ahí. De forma que, al presionarlo entero, llega más o menos al 80%. Y, finalmente, la opción de mantener la luz delantera siempre encendida. Esto ocurre que, también, por normativa, se nos va a pedir circular con la luz encendida, aunque sea de día. En la misma línea de no atenuar los dígitos, podemos mantener la luz delantera siempre encendida. Y, al presionarla, pues, se enciende siempre. No la podemos apagar por botón. Siempre va a estar encendida. Si nos vamos a herramientas, vemos, por ejemplo, la velocidad crucero. En este caso la tengo desactivada. Se puede activar. Tenemos el freno regenerativo, que lo podemos tener en medio, en fuerte. Yo siempre lo dejo en débil. El bloqueo. Podemos bloquear nuestro patinete. El bloqueo de siempre. Para desbloquearlo, pues, de aquí mismo. Y, también, se puede mantener la luz trasera siempre encendida. En la misma línea de mantener la luz delantera encendida, la luz trasera también. Para que siempre se vea, por ambos sentidos, se vea la luz. Y, luego, para flashear, como siempre, abrimos un BIN. Cualquiera. Hay que permitir los permisos. Ya se selecciona el binario que desea y se flashea. Y él ya hace todo el proceso. También tenemos aquí la opción de ver los parámetros de la batería. En este caso está el 52%. Otra de las novedades que he metido, es que en esta pantalla, en la primera pantalla, si el patinete está bloqueado, os sale el botón de desbloquear, que sería este botón. Y os lo desbloquea. Para que lo puedas desbloquear rápidamente. Y, también, está la opción de activar o desactivar el patín. Si os habéis fijado, en los nuevos patinetes, o cuando flasheáis, por ejemplo, la de 221, el patinete pita. Pita constantemente. Entonces, al darle a activar, debería dejar de pitar. Y, el botón desaparece. Y, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y le encontré la utilidad. Realmente hace tiempo tenía ganas de hacer eso, pero no había sacado tiempo. Y, bueno, muchas gracias por ver este vídeo y espero que os guste la nueva actualización. Ahora mismo está en beta, pero... Si todo va bien y no hay fallos gordos, la colocaré ya para publicar totalmente. Se puede descargar desde el Play Store y solo estáis en la beta. Hasta luego, colegas.